Buenos días con todos. Ya veo como siempre que tenemos buena audiencia, a pesar de la relativamente temprana hora. Voy a salir de esta ventana porque lo que quiero hacer a ustedes es presentarle de manera la más directa posible la herramienta que la Unión Europea pone a disposición de tanto sus socios comerciales como los demás interesados en ingresar a nuestro producto. Esto por una simple razón, es que nosotros somos un mercado tan grande que necesitamos importar muchas de nuestras necesidades y por lo tanto desarrollamos hace ya casi 10 años esta herramienta que facilita el camino a los exportadores hacia la Unión Europea. La vamos a descubrir juntos, entonces mejor que ponerle de frente a la página, es muy simple acceder a ella porque es un tema totalmente gratuito, a diferencia de otros motores de búsqueda que sí pueden tener un costo y es simple acceder a ella. Entren ustedes a cualquier navegador, buscador y ponen las dos palabras siguientes. Export, Help Desk, o sea de escritorio. Y ahí como siempre va a salir el link, clic en encima y ya está, Unión Europea. Entonces, si entramos ahí, vamos a entrar en la página principal. Lo que vamos a hacer, como contamos con poco tiempo, es tratar de enseñarles cómo usarla de manera inmediata y de la manera más fácil y cómoda. Entonces, lo que tengo que hacer básicamente cuando abro la página principal es entrar a esta vinieta, que es mi exportación, porque mi exportación me va a permitir empezar mi búsqueda en forma totalmente personalizada, según mi producto. Como verán ustedes acá, la primera casilla que hay que rellenar es la partida arancelaria, cuál es el producto que yo deseo exportar a la Unión Europea. Si yo no cuento con este código arancelario, porque lógicamente el código arancelario nuestro no va a ser exactamente igual al que pueda tener el sistema peruano, puede ser parecido normalmente hasta los cuatro primeros dígitos, pero justamente por eso tenemos la opción acá de buscar el código del producto. Entonces, simplemente entro y busco. Vamos a tratar de tomar un ejemplo, que podrían ser las preparaciones de frutas y verduras. Vamos a entrar más bien a preparaciones, que es un ejemplo mucho más didáctico. productos, cereales, grasas, preparaciones de carne, preparaciones de hortalizas y frutas. Entonces, ya, entramos acá, por ejemplo, y buscamos, no sé, pues, tomates, un vegetal sumamente común, ver qué tanto son los requisitos que necesito para exportar a la Unión Europea y luego cuáles son las ventajas. Vamos a tomar en este caso la primera, que son esta partida de acá, que son los tomates pelados. O sea, son tomates pelados en conserva. Bien, una vez que tengo mi código que se ingresó solito, lo que voy a tener que definir es cuál es mi país de origen. ¿Por qué? Porque se necesita saber cuáles son los requisitos de origen, que va a necesitar el producto para entrar al mercado europeo y beneficiarse de las ventajas que ofrece el acuerdo comercial que tiene Perú con la Unión Europea. Entonces, busco Perú, que acá está, y lo marco. Luego, tengo la opción de escoger un país de destino. No es necesario en una primera búsqueda, pero igual lo vamos a poner, porque básicamente los requisitos sanitarios van a ser iguales para todos. Una vez que toda esta información está ingresada, simplemente pongo buscar. Entonces, la siguiente ventana, como verá, tendrá varios reglones arriba. La primera son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos básicos que necesita este producto para ingresar a la Unión Europea? Obviamente, no vamos a poder desde aquí entrar en todos los detalles, pero aquí están. O sea, control de contaminantes, alimentos alimenticios, control sanitario de productos alimenticios de origen animal, trazabilidad, etiquetada, etc. Vamos a abrir uno para que vea básicamente en qué consiste esta información que va a aparecer ahí. Aquí está. Entonces, en algunos casos va a estar traducida en español, en otros casos estará en idioma inglés. Como verán acá, tenemos la legislación nuestra respecto al control de contaminantes en productos alimenticios. Bien, entonces, toda esta información la tengo que revisar y ver si efectivamente estoy en condición en este momento de ofrecer estas garantías, de ofrecer estas certificaciones. Bien, ¿qué pasó? Ya. Luego de esto, en la parte de abajo, lo que podemos ver acá es que es un poco más accesorio, que puede ayudar a definir al final mi precio final. Es el IGB que se aplica a este producto en el país de destino escogido. Entonces, en este caso veo que en Francia, el IGB para este tipo de producto, o sea, tomates, pelados, enlatados, es de 5.5%. Bien, el siguiente paso es revisar acá cuáles son los aranceles aplicables a este producto. Entonces, igual entro y me va a poner cuáles son los aranceles aplicables. ¿Qué me aparece en mi cuadro? En primer lugar, me aparece siempre esto que dice erga omnes. Significa, son los derechos de aduana aplicable a los terceros países de la Unión Europea. Significa a todos los países que no sean miembros de la Unión Europea. En este caso, vemos que el derecho de aduana para ese producto en particular es de 14.4%. Pero la parte interesante es la que viene abajo. Escúrdense que nosotros hemos marcado como país de origen Perú. Y aparece que Perú, según el acuerdo comercial, se beneficia de preferencias arancelarias y que en este caso, el producto entraría con un arancel de cero. Entonces, obviamente, esto ya es un primer argumento de negociación con mi posible comprador en Europa. Diciéndole, ahora, si tú compras este producto a cualquier otro país, más adelante vamos a ver los demás países que pueden ser competidores, si o no tienen ventajas también. Pero en este caso, decirle, bueno, en lugar de pagar 14% si compras, no sé, pues, por decir a Estados Unidos, si me compras a mí, vas a pagar cero. Esto es una ventaja bastante significativa. En tema de negociación, estamos hablando de 14%. Bien. Una vez que tengo esto, verán acá que existen todavía reglas de origen del SPG+, que es el sistema de preferencias que existía antes de que esté en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea. Esto definitivamente va a terminar desapareciendo de este cuadro en caso de Perú, porque lo que dictamina ahora las ventajas y las reglas del comercio entre Perú y la Unión Europea justamente es el acuerdo. Ya no es más el sistema de preferencia que existía antes que se llama SPG+. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las reglas de origen, en este caso, para el acuerdo conjunto entre Colombia y Perú. Con eso, ¿qué quiero decir? La norma, la regla de origen, no es una regla restringida. Mejor dicho, si no cumplo la regla de origen, no significa que mi producto no va a poder entrar a la Unión Europea. Lo que sí tengo que cumplir son las reglas que hemos visto antes, los requisitos específicos, los requisitos sanitarios, por ejemplo, el etiquetado, por otro lado, pero el tema del origen no va a ser un impedimento. Simplemente, si yo no presento el certificado de origen que garantiza que mi producto es originario del Perú, simplemente cuando va a llegar a la aduana, va a pagar los derechos de aduana. Lo que va a hacer la aduana va a aplicar el 14.4% en lugar de eliminar y no cobrar nada. Entonces, por eso es muy importante contar con el certificado de origen al momento de mandar su mercadería a su comprador en Europa. Porque sin esto, obviamente, el comprador va a tener que pagar los derechos de aduana. Entonces, lo que va a definir la regla de origen del acuerdo es qué es lo que tengo que cumplir para poder ser reconocido, que mi producto sea reconocido como originario peruano. ¿Quién emite este documento? Generalmente, son entidades públicas o privadas, como la Cámara de Comercio de Lima, puede ser también Mincetur, que remite este certificado que voy a adjuntar a mis documentos de embarque. ¿Cómo se define? Ahí están las condiciones que fueron negociadas en el acuerdo. Obviamente, estas condiciones van a variar según el tipo de producto del cual estamos hablando. Lógicamente, definir el origen de un producto de textil es mucho más complicado que definir el origen de un producto del agro. El producto del agro, la condición es muy simple, tiene que haber sido cosechado en territorio peruano. Pero en caso de textil, ¿cómo es? O sea, ¿puedo importar una tela de China, la confecciono acá y esto hace que mi camisa tenga origen peruano? Probablemente no, porque la regla de origen va a decir, efectivamente, para que esta camisa sea reconocida de origen peruano, tiene que haber sido maquinada en Perú. Mejor dicho, esta tela tiene que haber sido fabricada en Perú. Puedo importar el hilado de la China, pero sí la tela la tengo que fabricar en Perú. Si importo la tela de China y confecciono mi camisa acá, probablemente no va a tener esta certificación de origen. Entonces, esto tiene que revisar, lógicamente, cuáles son los requisitos y si su producto cumple para poder beneficiarse de las ventajas. Bien, ahora entramos a la parte que es más interesante que la parte estadística, que me va a permitir ver, efectivamente, cuáles son los volúmenes que la Unión Europea importa de mi producto, cuáles son los estados miembros que más lo importa y cuál es mi competencia. Entonces, ahí simplemente lo que hago, les invito a no usar esta viñeta de acá, que a veces no funciona, en este momento no funciona, y yo prefiero usar la que dice estadísticas acá. Normalmente debería ser el mismo link, pero en este caso no sé por qué, debe haber un problema del sistema y hay que usar esta. Entonces, simplemente entro a la parte estadística y como verán, tengo opciones para escoger. Lo que yo les recomiendo es que usen la versión predeterminada siempre. ¿Por qué? Porque esta versión predeterminada me considera los 28 estados miembros de la Unión Europea con todos los socios del mundo. O sea, mi universo estadístico va a ser todos los países de la Unión Europea a dónde compran este producto en específico. Les recuerdo que la partida que hemos escogido son tomates envasados pelados. Entonces, este producto, ¿en dónde va a ser usado? Entonces, cuando funciona normalmente la viñeta que les he dicho, jala directamente la partida arancelaria. En este caso, tenemos que volverla a ingresar así que lo hacemos rápidamente, que era la 20, 20, 02, tomates y la pelados. Exacto. Ya está en la partida. Y ahí lo que puedo hacer es escoger también los años para tener una secuencia. Para tener una secuencia para ver, digamos, la evolución. Entonces, yo voy a dejar 2014, vamos a ver ahora 2013 y pondremos 2012 para hacer un cuadro no tan grande. Entonces, aquí pongo buscar y me va a sacar un cuadro el cual ya voy a empezar a editar porque viene en bruto. Como verán, hay varias columnas que son las importaciones. Exportaciones desde la UE. Entonces, lo que nos interesa es importaciones a la UE. ¿No es cierto? O sea, no nos interesa lo que exporta la Unión Europea, en este caso, sino lo que importa la Unión Europea. Entonces, como verán ustedes acá, tengo por orden alfabético el nombre de todos los socios comerciales de la Unión Europea. Mejor dicho, ¿cuáles son los países que exportan este producto y en qué cantidad a la Unión Europea? ¿Correcto? Entonces, tenemos, y no sé por qué acá me ha puesto 2014 dos veces en lugar. No sé qué ha pasado. Vamos a ir hacia atrás. No. A ver, ojalá esta vez no se cruce. Entonces, teníamos 2013, 2012, y era 20, 0, 2, 10, 0, 0, creo. Bien, buscar. Este cuadro que me aparece ahí, también lo voy a poder editar en formato Excel, de tal modo que lo voy a poder trabajar y ordenarlo. Tomate entero en trozo. Bueno, ya ok. Entonces, ahí tenemos importaciones a la Unión Europea en valores y en volúmenes. Vamos a buscar solamente los valores, que va a ser más indicativo, y voy a suprimir los no. Entonces, esto es lo que importa la Unión Europea. Es un mercado, como verán ustedes, un mercado en crecimiento. Estamos hablando de 30 millones, casi 31 en el 2012, pasando a 37 casi en el 2014. Lo cual ya es un buen indicador, significa que sí es un producto que está en crecimiento en la Unión Europea. Bien, ¿cómo interpreto este cuadro antes de pasarlo a Excel? Como verán, está ordenado por orden alfabético, pero lo que tengo que hacer normalmente cuando hago mi búsqueda, es ver cuál es el primer, digamos, el primer socio comercial, cuál es el primer país en volumen que exporta la Unión Europea. Porque ahí, obviamente, voy a tener una indicación más precisa, siendo el primero. Lo lógico es que los demás tengan la misma tendencia. Entonces, veo ahí aquí que el primero tenemos a China, que son 2 millones 600, Estados Unidos 5 millones, Israel 1.6, ya. En este caso, estamos hablando de Estados Unidos el primero, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer, voy a hacer un clic sobre Estados Unidos. Si hago el clic sobre Estados Unidos, me va a aparecer cuáles son los principales socios y ahí se me ha achicado, no sé cómo hacerlo para agrandarlo, para que vean mejor. Pero esos son los Estados miembros. Voy a intentar algo. No. No sé cómo agrandarlo. Bueno, en fin. Espero que lo puedan ver desde la pantalla. Estos son los países que importan ese producto a la Unión Europea, ¿no? Desde Estados Unidos. Entonces, ahí lo que vamos a ver, para que salga el zoom, ¿no? Lo que vemos acá es, efectivamente, quién es el primer cliente de Estados Unidos, en este caso, para este producto, ¿no? Ahí está bien. Gracias. ¿Quién es el primer cliente? Vemos, en este caso, que de lejos, es Italia, con cuatro millones, o sea, estamos hablando de casi un 90% de las exportaciones de este producto a la Unión Europea desde Estados Unidos, que es el primer proveedor, es Italia. ¿Qué me indica esto? Que, obviamente, si yo pienso exportar ese producto a la Unión Europea, un mercado que tengo que, digamos, interesarme, es Italia, porque es el primero. Podemos revisar si esa tendencia es la misma, si es la misma en caso de otros proveedores. No sé por qué siempre me borra esta información. 0, 2, 0, 2, 10. Perfecto. Entonces, vamos a ver por qué confirmar que efectivamente hay otros socios. Exportaciones no nos interesa y volumen tampoco. Bien. Entonces, vimos que Estados Unidos es uno de los… ¿Qué pasó? Sí, es otra partida. Es la 20, 0, 2, 10, ¿no? 10, 10, ya. ¿Y ahí? ¿Qué pasó a buscar? ¿Este es o no? Ya, Estados Unidos. Entonces, si vemos otro que es… ¿Cuál era el otro proveedor importante? Creo que Israel era uno de los importantes, ¿no? Bueno, también tenemos a Turquía. Entonces, vamos a Israel. Vamos a ver que Israel, en este caso… ¡Arabes! Israel va a tener la misma tendencia, ¿no? ¡Arabes! Lo que no hay que hacer, les estoy enseñando, ¿ya? 0, 2, 20, ¿no? 20, no es 10. ¿0, 2, 20? Es 20, 0, 2. ¿2, 20, 0, 2, 10? Falta una 0. Bueno, le estoy quitando con tiempo a mis colegas. Ya, entonces, ya no voy a borrar el volumen. Ya, y ya. Bueno, ok. Entonces, para evitar, porque aparentemente tengo un problema con esta, con esta máquina, para hacerlo bien, lo vamos a dejar así, simplemente para que vean que haciendo un clic en el país exportador voy a tener los países de destino, cuáles son los clientes, ¿no? Esto va a ser un indicador grande. Lo que nos interesa ahora, sabiendo que Estados Unidos es el primer proveedor en este producto, yo tengo que ver si Estados Unidos también beneficia de ventajas como las beneficia Perú. Entonces, lo que tengo que hacer es exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente, ¿no? Pero, en este caso, con Estados Unidos. En lugar de poner Perú, es demasiado sensible para mí esa computadora. 20, 0, 2, 10, ya está. Entonces, en lugar de poner Perú, podemos Estados Unidos, que está como, no sé cómo, si está como Estados Unidos, USA, ¿dónde aparece Estados Unidos? Bueno, no voy a perder más tiempo. Otro, otro importante es a Israel. Entonces, simplemente, lo que hago es buscar, me exige un país de destino, ponemos cualquiera, Alemania, y ahí me va a poner, efectivamente, si Israel paga o no aranceles. En este caso, vemos que Israel también se beneficia de unas ventajas iguales a la del Perú. Yo no he hecho, no he encontrado a Estados Unidos, pero les garantizo que definitivamente Estados Unidos debe estar pagando el 14.4. O sea, no creo que Estados Unidos tenga una preferencia específica sobre este problema. Entonces, esto nos da una indicación. Si un proveedor logra vender ese producto y es el mayor proveedor y que a pesar de esto está pagando un arancel alto, significa que sí existe una oportunidad para mí. Obviamente, más adelante, lo que voy a tener que hacer una vez que ya estudié esto es definir qué tan listo estoy para exportar este producto. Entonces, ahí vienen más o menos las explicaciones y las exposiciones de mis colegas. Esto es la herramienta para ver realmente si existe una oportunidad en el mercado de la Unión Europea y en qué país en particular. Y si la existe, entonces voy a tener que ir a seguir mi búsqueda de manera más profunda. primero al mercado específico. Si fuera el mercado principal Italia o Alemania, el primer socio que tengo que contactar acá, obviamente, sería la Cámara de Comercio Alemana o la Cámara de Comercio Italiana o, en todo caso, las embajadas correspondientes. Para que ellos me puedan brindar información un poco más precisa. De repente, sobre compradores o de repente, sobre ferias que se organizan sobre este tipo de productos. Este es el siguiente paso. Entonces, yo los invito a usar esta herramienta que es, como lo verán, muy fácil de usar para indagar un poco más y entender un poco más cuáles son las condiciones y los volúmenes que se manejan en el producto que ustedes desean exportar a la Unión Europea. Con eso, termino y dejo las palabras a mis colegas de las Cámaras y Estados Miembros.